...de este acto a cargo del licenciado Antonio Díaz Paulino, alcalde del municipio de San Francisco de Macorís. Pedro Santana justificó la elección del país a España el 18 de marzo del año 1861 con esta proclama. España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas se impendrán a los extraños. España reconoce nuestras libertades, juntos las defenderemos formando un solo pueblo, una sola familia, como siempre fuimos. Juntos nos presentaremos ante los altares que la Madre Patria erigiera. Evidentemente España no cumplió. Discurso central de este acto a cargo del representante del Poder Ejecutivo en la provincia de Duarte, el señor Juan Antigua Javier. Buenos días a todos y a todas. Señores legisladores, yo sé que no están aquí presentes, porque tienen una tarea enorme en su respectiva Cámara en Santo Domingo, cumpliendo con su deber. A las autoridades municipales, a las autoridades educativas, a los civiles, militares, policiales, representantes de las distintas instituciones. A nuestro obispo, a nuestro obispo, don señor Fausto Vallejo, que como siempre me honra con su presencia en estos actos de gran sagrado para nosotros, los dominicanos y dominicanas. A los miembros, a los miembros de las prensas, nosotros también agradecemos, como todos los años que están pendientes, no solamente a los actos que hoy celebramos, sino a todos los actos que hoy celebramos, sino a todo lo que acontece aquí en nuestra provincia y en el país, para informarles al mundo de que aquí hay más corisanas y más corisanas. Bueno, dispuestos y dispuestos, a seguir los ejemplos de esos grandes patriotas, que en su momento dieron la vida por nuestro país, y nosotros eternamente agradecidos, y por qué no, en lugar, esos esfuerzos y sacrificios. Bueno, bendiga a todos los que han venido a cumplir con el compromiso de rendir el tributo y admiración a nuestros valientes luchadores de aquel memorable 16 de agosto de 1863, a quien hoy recordamos con orgullo y entusiasmo al celebrarse el 156 aniversario de la Restauración de la República Dominicana. El clamor de libertad marcó el comienzo del gran movimiento nacionalista en contra del gobierno español y la omisión de nuestra patria por parte del presidente traidor Pedro Santana. Este movimiento patriótico, político y social, devolvió la soberanía que habíamos perdido por culpa de los traidores. Motivado por tan glorioso acontecimientos, hemos venido, como lo hacemos cada año, a este parque olegario Tenere, el cual honra el nombre de un franco macorizano, y uno de nuestros héroes, con radiante alegría y el más reciente de los aniversarios a esta histórica gesta. Rindadmo, pues, un sincero reconocimiento a esos buenos dominicanos de notable participación en la guerra restauradora que con arrojo, furia y espíritu guerrero se colocaron a la altura de un momento para recobrar la independencia lograda en el 1844. Pues, como escribiera el militar y político, presidente de la República y principal figura de la restauración de la General Gregorio de Perón una nación no puede ser honrada y verse respetada sin honrar y respetar a sus héroes. La restauración de la República fue una rebelión eminentemente nacionalista y popular sustentada por campesinos que devolvió la independencia a la nación dominicana el 3 de marzo de 1865 cuando el gobierno español se vio obligado a salir del territorio de la República Dominicana. Con su partida inició lo que la historia reseña como la Segunda República presidida por Antonio Pimentel en la restauración de la República participaron todos los sectores sociales, políticos, militares de la época. El origen del problema se produjo hasta el nefasto 18 de marzo de 1861 cuando el presidente Pedro Santana extradora convocó al pueblo a la plaza de la catedral un lugar que hoy se conoce como Parque Colón para anunciar oficialmente la noticia de que sería bajada nuestra bandera tricolor para enabular el pabellón español. La lesión trajo como consecuencia no sólo la incorporación a nuestro territorio sino la falta de tolerancia religiosa y prejuicios raciales contra los nativos. Un descontento de muchos dominicanos que se oponían a dicho propósito nunca se apagó. Cada día crecía el amor por el suelo patrio y comenzó a prender el fuego de la resistencia batallando por la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Para lograr tan gran conquista se desataron varias rebeliones hasta echar a nuestros enemigos de nuestro país entre ellas la que dirigió José María José Contreras en Moca el asalto de Neiva dirigido por Cayetano Velázquez en el 1863. Otro encabezado por Santiago Rodríguez con el levantamiento de Guayudini donde los próceres dominicanos tomaron por sorpresa a los españoles convirtiendo toda la región del oeste en una trinchera de resistencia. Los actos de barbarie con el apresamiento y fusilamiento como tiro por los españoles hacía aún más fuerte a los nativos que al amanecer el 16 de agosto de 1863 atacaron con furia la ciudad de Santiago. Este grupo de valientes y decididos hombres estuvo encabezado por Gregorio Luterón Benito Monción Gaspar Polanco Cayetano Jermosen Olegario Tenare Eugenio Miche Benino Filomenas Rojas entre otros. Mientras que un grupo dirigido por Santiago Rodríguez enarboló nuestro lienzo patrio en el cerro de Capotillo en la frontera provincia en la fronteriza provincia de Bajabón hoy que celebramos un año más de la restauración nacional invitamos a todos los dominicanos y dominicanas a permanecer atentos para que nadie nunca jamás pueda mancillar nuestro territorio trabajemos unidos para continuar levantando la nación que nuestro país soñó los libertadores estarán presentes siempre en el corazón nuestro recuerdo eterno ser de la restauración dominicana que viva la independencia de la soberana república dominicana muchas gracias 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 Gracias.